Oye, yo quiero, antes de tocar, dedicarle este concierto y este formato lindo a los chuchos del puerto de Valparaíso, quienes me enseñaron quiénes soy, y el bolero, la cachana, que es muy importante en este proyecto. Así que un abrazo al cielo, al mariposa, gran cantante de Valparaíso, y el chiconeco, gran requintero de la quinta región. Así que un gran abrazo al cielo, un aplauso, por favor. Y esto es Mañana, Mañana y Zunasi. Construiré una jardín en las nubes, para ganarle al tiempo que aterde el rumor de tus pies cansados. Para verte en general, cada vez que te visite, Madre, es que tu silencio me ha dado la fe por un lugar en el cielo. Construiré un jardín en las nubes, con las rosas más blancas, La negra en tu ser, cual canto las mañanas. Porque esta suerte impía, nos amarra el destierro. No hay cabida en el mundo, para tanto amor, señora del viento. Como quisiera verte lejos de esas horas, que devoran tu nobleza, Madre mía. Pero esta vida sin heral, se entrega al gordo del millón, Dejando añejo, 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 el corazón. Y así mañana, mañana, la veo partir por el vio de mi ventana. Y mientras cruza la cuadra, nene, y así mañana, mañana, la veo partir por el vio de mi ventana. Y mientras cruza la cuadra, nene, y así mañana, la veo partir por el vio de mi ventana. Nene, y así mañana, la veo partir por el vio de mi ventana. Dejando añejo, 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 el corazón. Y así mañana, mañana, la veo partir por el vio de mi ventana. Y mientras cruza la cuadra, nene, y así mañana, la veo partir por el vio de mi ventana. Y así mañana, 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 la veo partir por el vio de mi ventana. Y mientras cruza la cuadra, nene, y así mañana, la veo partir por el vio de mi ventana. Y mientras cruza la cuadra, nene, y así mañana, la veo partir por el vio de mi ventana. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Somos Somos la sonrisa eterna ante la vida. Amos la mirada, la mirada, la mirada, la mirada, amicida, del sexo por ley. La vegonía de las narices frías, no le sientan los años al amanecer. Los instantes son diamantes que se ofrecen a volar y en su vuelo de ángel trazan un guión. Vente el hecho y la polvorienta nos da que al que viste el adiós, no tengas miedo, bien sabes quién soy, bien sabes quién soy. Vente besos de mar y falsos momentos, comencé a valorar mi propio silencio. Pero no olvidó cariño esa celeste sensación de vivir a la deriva de una canción. Sin más suertes que el olvido, sin más noches que el sudor que ofrecía el escenario de tu habitación. Los instantes son diamantes que se ofrecen a volar y en su vuelo de ángel trazan un guión. Vente el hecho y la polvorienta nos da que al que viste el adiós, no tengas miedo, bien sabes quién soy. Bien sabes quién soy, bien sabes quién soy. Hoy La mentira Llévate mis años Llévate mi vida Me importa poco lo que pueda suceder Ese maldito cáncer que cargó mi sonrisa Ya he hecho bastante para retroceder Si ha de morir que sea sin esta armadura Si ha de partir que sea por mi voluntad Toma mi mano y demos fin a esta tortura Dame la llave hacia la eternidad Dame el tiro de gracia Demos fin a esta agonía Que esta enfermedad hace Cada vez más triste Mi partida Dame el tiro de gracia Otro día más no quiero Ver mis horas, mi segundo Desmanecerse Entre mis dedos Si ha de morir que sea sin esta armadura Si ha de partir que sea por mi voluntad Toma mi mano y demos fin a esta tortura Dame la llave hacia la eternidad Dame la llave hacia la eternidad Dame el tiro de gracia Otro día más no quiero Demos fin a esta agonía Desmanecerse 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 Entre mis dedos Ver mis horas, mi segundo Desmanecerse Entre mis dedos Dame el tiro de gracia Dame el tiro de gracia A ser exacto A ser exacto a dos pisos A ser exacto a dos pisos del río Mi abuelo siempre decía Muchacho Te sienta al martirio Cuando en las noches Las sombras me bastan Si me acompañan A buscar asilo Es la vecina que me lleva al alma Colgando de un hilo Vecina Vecina El barrio se ve más hermoso Si usted lo camina Vecina A ver Vecina Ay vecina Dejemos la puerta con llave Por si alguien vigila Ay Priscila Ararararará Si lo vemos así Podriamos decir Que soy Tony infamo en la hora de arte el maldito infierno porque le juré mis besos en el altar de los locos a una mujer que en realidad no es mi vecina si lo vemos así podríamos decir que soy con infamo en la hora de arte el maldito infierno porque le juré mis besos en el altar de los locos a una mujer que en realidad no es de mi pez vecina vecina el barrio se ve más hermoso si usted lo camina hay vecina vecina hay vecina da de recorrer en silencio por si tu madre nos vigila hay vecina hay vecina dejemos la puerta entre abierta por si mi esposa se anima la puerta entre abierta por si mi esposa se anima a ver si les gusta en la esquina de llegar a puerto querido tengo que recordarte que en el momento que antes mi corazón ya partió y así entrar y salen las naves por el puerto de alejandra la más joven de las valgas mal y tarde se entregó yo le vengo a decir a tu alma y al carmín que muerde el polvo si es posible si es posible de algún modo no olvides tu yo anterior no no en la esquina de rumba como se ama hay un niño descalzo mendigando por mi Es el precio por todo lo que amó, respondió sin pregunta alguna, mientras su dulce mirada usaba a Alejandra sin pestañear. Cago cantándole al tiempo, al susurro del cuerpo, al amor personal, me fui pensando de adentro, gastándome el alma de bar en bar. Y al concluir la jornada, en el último tramo, me eché a llorar, y en el acto comencé esta canción. Y así entran y salen las naves, por el puerto de Alejandra. Alejandra, la más joven de las vargas, mal y tarde se entregó. Yo le vengo a decir a tu alma y al carmín que muerde el polvo. Si es posible, de algún modo no olvides tuyo interior. Si es posible, de algún modo no olvides tuyo interior. No olvides tuyo interior. Muchas gracias. Esta es una canción pitoniza, que llegué tarde en realidad. Me encontré con el diario y había quedado la cagalla. Lo mismo que decía en la canción. Al cabrón de la subida Ecuador, le quedan muy pocas pindas de gato. Al cabrón de la subida Ecuador, le solicita su presencia, con su emergencia. En los campos delicios, en los campos delicios. Te tocó alto minifalda, con el camino a flor de piel. Fue mostrándose la suerte ante el peón del ajedrez. Pero la suerte no aborda dudas, sino intenciones. Y la intención fue hasta el deseo amuleto criminal. Y se entregaron a los pasos como en un pacto seminal. Mientras en la barra cantábamos así. Al cabrón de la subida Ecuador, le quedan muy pocas pindas de gato. Al cabrón de la subida Ecuador, le solicita su presencia, con su emergencia. En los campos delicios, en los campos. No, 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 no. No, 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 no. Pero la cuina del Nalpe tenía allá un pobre infeliz. Que más cabalonejo Mierda y nada más mierda Tomó la cerveza de un sobo Para armarse de valor Y así descaró aquel armar Contra el bendito cabrón Mientras yo seguía cantando Oh, al cabrón De la subida a Ecuador Ya no le queda vida Fue la muerte de un gato Al cabrón De la subida a Ecuador Se solicita su presencia Con suma urgencia Oh, en los campos se lició No, 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 no No, 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 no Esta canción quiero dedicársela a una familia que quiero mucho ¿Qué? ¿Qué? Los Herrera Si están por ahí Mauricio Herrera Su padre Su hermana En realidad Yo con el Mauricio Estudiamos Hace poco Si no fue la tía Y la quiero recordar Con el bohemio No con el tiro de gracia Sé que le gustaba la tía El tiro de gracia El último día Fue a verme Y yo la alegre Estuve muy feliz Porque ella ha ido a verme Siempre Siempre apoyándonos nosotros Uníamos en la escuela Siempre Ella es de las primeras Así que Una manajera para ti Un abrazo Por favor Arriba Que no puedo Cuando muera Que me entierren En el corazón De los que amo Y que el polvo De mi cuerpo Se lo lleve el mar Para que los tiburones Canten sus penas Y soy yo Semipuerto Como el padre viento Pero de felicidad Hermano 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 Ya no voy Nunca me fui No emigraré Por siempre Jamás Porque por mucho Que falte el dinero Soy millonario De amigos y versos Hermano Ya no voy Nunca me fui No emigraré Por siempre Jamás Maldita muerte La llevas Perdidas En mi caminar Cuando anduve Cuando anduve Maullando Por los tejados Me encontré Dos gatos chinos Oriundos de mi ciudad Me enseñaron Que la vida Es más que un infarto Y aprendí de los días De las noches de juerga Pero más de la amistad Pero más de la amistad En los tiempos De la dura Y las noches de insomnio Siempre tuve una guitarra amiga Que me brindara el pan Y yo embriagado Por la demencia Seguí puteando Pero aquel maldecía No era el destino Era mi propia felicidad Hermano Hermano Ya no voy Nunca me fui No emigraré Por siempre Jamás Porque por mucho Que falte el dinero Soy millonario De amigos Y versos Hermano Ya no voy Nunca me fui No emigraré Por siempre Jamás Maldita muerte Las llevas perdidas En mí En mi caminar Ay, que me costó Muchas gracias Quiero invitar a mis amigos Mis compañeros de esta noche Esta es una cancioncita Que salió en el bloque Bien carreteada Con el bloque Y Se llama Te sigo amando Que es de un gran maestro El gran Divo de Juárez Que seas muy feliz Que estés donde esté Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca jamás Te digan adiós Un día Un día Que sea muy feliz Que sea muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te sigo amando Feliz Que encuentres amor Mi vida Mi vida Que nunca jamás Que nunca jamás Me digan adiós Un día Perdóname Perdóname Mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Ódíame por piedad Yo te lo pido Ódíame sin medidas ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medidas ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amas de mujer con insistencia Pero te presenté, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presenté, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¡Oye! ¡Cantalla, cantalla! ¡Cantalla, cantalla, cantalla! Yo vale más Yo humilde, estoy orgullosa O vale más Tú de mi hermosura Piensa que en el fondo de la poza ¡Oye! Y de mi hermosura ¡Cantalla, cantalla, cantalla, cantalla! ¡Cantalla, cantalla, cantalla, cantalla! ¡Cantalla, cantalla, cantalla! Yo humilde, estoy orgullosa ¡O vale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la posa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Muchas gracias Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no viene Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja huir su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja huir su voz Llorando mi guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escucho Y dile Que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no vienes Mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño Me muero Guitarra Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras No Ven Oye Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escucho Y dile Que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no vienes Mi amor No tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Muchas gracias Para esos amores Medio Los amores Puñalas con ajo Ella es ella Su ancho caminar Dime linda Donde vas Con esa actitud infernal Sabes bien Que tú a mí me provocas Que tú a mí me provocas De eso ahora lo sabrás Pero el deseo nega su fin Para que así pueda vivir En un giro constante En un giro constante Tu rencor y mi aroma He estado Puta parte He estado Puta parte Por el lácteo Por el lácteo del mundo Y ella la hará Hasta el infierno Así Pero caí enfermo Por tu sexo criminal Después Después de la vento Perdí la llave Del tiempo Ahora cargó Con el muerto Me dejó Otra mitad Otra mitad Cuando me vi Entre tus piernas Era muy tarde Todo iba hacia su dirección No hay corazón Que se aguante Cuando está desnuda Y hoy te odio Con el alma Mañana no faltarán ganas De llevarte a la cama Mi enfermizo amor Por el lácteo del mundo Y ella dará Hasta el infierno Acendí pero Calle enfermo Por tu sexo criminal Después de la vento Oleral Perdí la llave Desde el tiempo Para cargó Con el muerto Me dejó Otra mitad Otra mitad Otra mitad Otra mitad Mi bendición es para Aquel borracho Que acoge a mi madre Cuando mi padre Cuando mi padre Era la deriva Era la deriva De un serido Insaciable La rabia La rabia de sentir Se agradecido Con lo que nos queda La fe La fe La fe La fe Por un Dios Salvo Donde ya no soy Donde ya no voy Voy por la intención Que me diste En la calle Y el pan De cada día Que ofrece el delito Tengo la voluntad De ser todo maldito Hoy brindo con la sangre De brotar el piso Bailaralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Es un ritmo culto del alma Hoy viene para abajo el hombro gris Y donde dibujamos nuestro nombre Hay una ruta donde está Juanito Y cada vez que me devora el tiempo Sota una vela que me va pelando Yo ya no sé si la vida es un premio O una ceguera que me estoy clavando De donde, de donde Brota tanto rencorizado Te pone donde Mas solo sé que si detengo el paso La puta vida me estará ganando Ay solo pinto mi cara Y que comience la fusión Ay mi función Voy por la redención que me diste en la calle Y el pan de cada día Me ofrece el delito Tengo la voluntad De ser todo maldito Hoy brindo con la sangre De botar el piso Ay, la, 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 la touch Adiós Adiós Gracias San Antonio Son 33 años de huevo Lo vine a festejar acá otra vez Gracias al Centro Cultural Gracias a la gente del Sonido Mantuvieron tremendo aguante Un aplauso para ellos Siempre están acá apoyándonos Cariño, amor Necesitábamos un lugar así en San Antonio Y lo tenemos, cuidémoslo mucho chiquillos Trabajemos mucho, hay mucha música por hacer acá Voy a recorrer el tiempo Tan solo un ratito Y escribirás las penas En un papel de arroz Para luego amarrarla A una roca inmensa Y lanzarlas al mar Ya lloramos bastante Y jamás nos vendimos Y escupimos al mundo En un adiós infinito Antes que me devolveré Pero llévate Ven, toda mi historia con tu llanto Virgen tiene con tu llanto Virgen tiene con tu llanto Y no me hagan que viva Y la llanta Y la llanta Y la llanta Con tu llanto Con tu llanto Con tu llanto Ya lloramos bastante y jamás nos rendimos Y escupimos al mundo en un adiós infinito Antes que me devoren los muertos de mi infancia Desde el mar volveré Pero llévate toda mi historia con tu llanto Mi argentina y con tu manto Mi bolsa azulina verde mar Cúbreme por la espuma de tu falda En tus brazos nada falta Virgen de todos los puertos A orillas del mar A orillas del mar Cúbreme por la espuma de tu falda Que en tus brazos nada falta Virgen de todos los puertos A orillas del mar Muchas gracias Aplacé Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día que te decida ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que por tu parte estarás sufriendo a diario La soledad de los amantes Que al dejarse Están buscando cada cual Enfrentarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte Un solo día Yo estoy contigo Aunque estés lejos de mi vida Por su felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor Que aún le tengo Puedes jurar Que a quien te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado de quererte Un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar Que a quien te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Ahora sí, muchas gracias Gracias San Antonio Muchas gracias Chau, chau Gracias